Para convertirlo a una fracción mixta, primero tenemos que dividir el que está arriba entre el que está debajo. Viendo este primer número, el 8, vemos que es menor que el de adentro, no alcanza, por eso lo juntamos. 89 ya no es menor, ahora sí. 9 por cuánto me da cercano a 89, pero sin pasarme? 9 por 9, ¿verdad? Queda 81. Recuerda que 9 es el máximo número con el que puedes probar. Lo restamos y queda 8, y como ya se restó y no hay números ya que bajen, entonces ahí termina la división. Y lo que quedó por acá, viene como la parte entera. El que está debajo sigue debajo, y el que quedó acá al final, como residuo, viene aquí arriba. ¡Y listo!